El Tiempo Siete de la mañana con ocho minutos Vamos a revisar qué pasa con el pronóstico del tiempo Y por supuesto está acá en el estudio Iván Torres ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buen día Se mantiene muy estable la zona central durante los próximos días Ya No así el sector obviamente de la cordillera y peculia de la región Gracias Gracias La región de la Araucanía Se espera una máxima de 25 parcial Valdivia y Osorno, cielo despejado, máxima de 22, 23 grados Acá en Puerto Montt, Mulao con 22 grados Y Quellón con algunos chubascos, máxima de 19 grados Un poquito más al sur En la región de Aysén Se espera una máxima de 19 con cielo parcial También Chile Chico Puerto Natal es parcial Punta Arena es parcial, máxima de 18 Solamente precipitaciones En Puerto William con una máxima de 15, son débiles Y en Punta Arena recién en la noche deberían llegar algunos chubascos El viento va a estar presente también en forma moderada Veamos cómo sigue en los próximos días Al comienzo te decía que una semana muy estable Parejita Parejita La máxima 32, 33 grados Un cielo despejado acá en la capital No hay grandes cambios No se observa nada Especial salvo que la radiación ultravioleta sigue extrema Así que hay que cuidarse Protegerse con un buen protector solar ¿Y cómo viene marzo? ¿Cómo se vislumbra los primeros días al menos? Los primeros días de marzo también se ven bastante estables No se ve ningún sistema frontal por el momento Y con temperaturas que yo creo que marzo va a mostrar alrededor de los 30 grados Incluso un poco más Continúa el verano Continúa el verano Y sabemos que se extiende un poquito más allá Claro, que desde el punto de vista meteorológico El 1 de marzo llega el otoño desde el punto de vista meteorológico Astronómico por ahí por 21 o 22 Ah, perfecto Oye, nos acompañó Miranda y Andrea Bochilli aquí en El Tiempo Para el modo festival de viña Estamos en festival Perfecto Iván Torres, muchas gracias Nos vemos Nos vemos